www.feyyaz.tv Hago lo que quiero, soy valiente, sé que me va a salir todo bien, porque la seguridad del compás hace que mis facultades obedezcan a mi alma. He ido tres veces al globo de la tierra. Las televisiones, la prensa, más televisiones, después de haber estado por todo el mundo con la compañía La Chana Presenta. Citanos malos, me quitó cuando estaba en teléfono. Sí que te duele dejar lo tuyo. Cuando bailaba era libre. Y entonces era yo. Yo quiero dar barco también. Moisés. ¿Qué? Que te pego con... Va, un poco de chocolate. Quieras que a toda la cuchara. Yo no creí que podría volver a bailar otra vez. No puedo, no puedo. Hace más de 30 años que no lo hago. Entre el cuerpo y el alma es una lucha. Abrazo partido a muerte. Porque yo decía, no puedo más, ya no puedo más. A punto de marearme, digo, ¿cómo que no? Y arremetía. Y lo sacaba pa'lante. Siempre hay unas diez de últimas si eres valiente. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Gracias por ver el video.